Necesitamos que Caldense vote Caldense, que no perdamos la fuerza en el Parlamento para poder sacar adelante los proyectos de la región. Y los proyectos no es uno, no es el otro, no es este, es un conjunto completo que va desde el puerto multimodal de La Dorada, una gran autopista sobre la transversal de Caldas, por la mitad de Caldas, no es por el Tolima, nada, es por la mitad de Caldas, que una y deje todos los municipios a 15 minutos de la vía de esa gran transversal, que conecte el aeropuerto de Palestina, en el aeropuerto de Palestina hay formas técnicas de solucionar los problemas que tiene hoy, que salgamos a una plataforma logística en el Cauca, que la necesitamos, que tengamos un ferrocarril que una los dos ríos y salgamos al Pacífico, vamos a buscar a Tribugá, hay que hacerlo, a esto hay que quitarle política, hay que ponerle técnica, hay que dejar que los ingenieros actúen y diseñen, menos política, más técnica, menos banca, menos capitales, más técnica, más lo que necesitamos realmente para generar el cubrimiento de las necesidades de infraestructura y la generación de esa infraestructura que nos genera nuevos polos de desarrollo.